Música ¡Vamos los novios! ¿Estabas filmando antes o no? Ahora Pero antes cuando yo filmé no? No Ah, eso es una pelotuda, boludo No, boludo A ti te hablo de saber lo que habías filmado, boludo Muchos pelos y no hiciste nada Y acá se van a la luna de mierda ¡Vamos! 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 Bebé ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!